En Noticias Uno, esta noche, el juez capturado recibiendo la cuota inicial de un fallo que había negociado fue nombrado en provisionalidad por magistrados de Bogotá que ignoraron sus antecedentes disciplinarios como abogado. Alcalde de Medellín pide extinción de dominio del hotel en que fue sorprendido un estadounidense con dos niñas y la extradición del presunto pedófilo. Veinte senadores que no asistieron a las sesiones de Semana Santa tienen hasta el martes para presentar sus excusas. Federación Médica dice que las cuentas de las EPS tienen perdidos 11.8 billones de las transferencias del Estado. La CREC ya tiene candidatos a comisionados y el borrador de las decisiones que estos deberán tomar. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Colombia venció a Ecuador y clasificó al Mundial Sub-17 femenino. Santa Fe goleó y quedó a un paso. De clasificarse entre los ocho, Bucaramanga venció a Pereira y aseguró su cupo. Y María Juribe ganó en Australia torneo de golf del Tour Europeo y Asiático. Noticias Uno continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias Uno del 2024 en Baki.co, barra inclinada, la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a Vuelta de Correo el nuevo buzo de Noticias Uno 2024 en color negro o blanco por aportes de 140 mil pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, Baki.co, barra inclinada, la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140 mil pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este domingo de resurrección. El juez que fue capturado luego de recibir la cuota inicial de un soborno llevaba más de cinco años en el cargo por designación del Tribunal Superior de Bogotá, a pesar de que como abogado había sido sancionado por faltas a la ética. Víctor. Mónica, a él le pareció impecable la presentación que hizo la fiscalía que argumentó hoy su caso, pero inmediatamente se negó a aceptar los cargos que le estaban imputando. Ahora se están examinando todos los expedientes de extinción de dominio que él falló durante su quinquenio encargado. El abogado penalista Juan Carlos Campo Fernández, juez primero especializado de extinción de dominio del circuito de Cúcuta, fue capturado por el delito de concusión. La fiscalía emitió ayer un comunicado en el que anunció la captura, pero omitió su nombre y plena identificación en imágenes. Noticias Uno verificó la información y tuvo acceso al expediente. Juan Carlos Campo Fernández, oriundo de Uribia, La Guajira, de 45 años, fue capturado ayer a las 9 y 57 de la mañana en esta concurrida estación de servicio de Florida Blanca Santander, conocida como el Tiger. Al sitio llegaron agentes del CTI y del GAULA Militar por denuncia de Raimundo Duarte Díaz, ex concejal de Piedecuesta Santander, investigado por presuntamente haber lavado más de 13 mil millones de pesos provenientes del ELN. Este manifestó a las autoridades que desde el pasado 22 de marzo fue contactado por el juez y que al día siguiente el togado se desplazó hasta Bucaramanga para solicitarle 600 millones de pesos a cambio de favorecerlo con una decisión en un proceso que estaría a su cargo relacionado con extinción de dominio, que se adelanta en contra del denunciante. Por WhatsApp, el juez programó una cita para la entrega del dinero solicitado. El denunciante entregó los pantallazos y audios como prueba. Se acordó entonces una primera entrega de 50 millones de pesos, suma establecida en 10 paquetes de 5 millones cada uno. Se trató de una entrega controlada. El juez fue capturado en flagrancia segundos después de que el abogado de la víctima le entregara el dinero. Valiente, que no solamente denunció estos hechos, sino que además grabó. Noticias Uno conoció que Juan Carlos Campo Fernández fue nombrado en provisionalidad por el Tribunal Superior de Bogotá y posesionado el pasado 1 de octubre de 2019 por el entonces alcalde de Cúcuta, César Rojas. Encontramos además dos expedientes en su contra, uno antiguo y otro reciente. En 2010, en el marco de un proceso disciplinario, fue suspendido por dos meses para ejercer como abogado. En 2022, fue demandado por la que sería su expareja en el juzgado segundo de familia de Cúcuta. Noticias Uno supo que todos los expedientes de extinción de dominio que manejó desde el año 2019, estando en provisionalidad, están siendo analizados por la Fiscalía. Tiene toda la posibilidad de colaborar con la Administración de Justicia, diciendo quiénes son las personas que están junto con él en estos hechos. Pues se tiene la sospecha fundada de que habrían otras personas involucradas en estos mismos hechos tan graves. El juez, que podría destapar un nuevo cartel de la toga, no aceptó los cargos que le fueron imputados. La dificultad para nombrar a los integrantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, radica en que los requisitos establecidos dicen que ellos deben haber sido directivos de empresas, lo que hace aún más difícil la selección de interesados en la defensa de los consumidores. Los encargos que hizo el presidente Petro en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, terminaron en febrero pasado. Por ahora, solo uno de los seis comisionados ejerce en propiedad, lo que tiene estancadas las decisiones en materia regulatoria. Noticias Uno conoció que el gobierno ya tiene algunos candidatos para nombrar en propiedad. Por ahora, aunque algunos serán provisionales, lo que se buscará es completar el quórum. El nombramiento de los comisionados que se anunciaría esta semana coincide con la orden que dio el pasado primero de febrero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de nombrar en propiedad a los comisionados que faltan en 30 días. Estamos buscando unos expertos comisionados que al regular piensen más en los usuarios y no solamente en el negocio. Pero considero que esta semana ya el presidente tiene que tomar esa decisión, conformar la comisión reguladora. Según el funcionario, la demora del gobierno para nombrar a los comisionados en propiedad obedece a los altos requisitos y a la ausencia de perfiles con vocación en defensa de los usuarios y no de las empresas. Las comisiones reguladoras de la CREC le han puesto tantos requisitos que tiene que haber trabajado un buen tiempo como directivo en las empresas prestadoras de servicios. Es muy difícil y por eso es que siempre han regulado a favor de los prestadores de servicios. Frente a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por CODISGEN, el gremio de comercializadores de energía contra el director de la CREC, Omar Prías, el superintendente asegura que no prosperará. Eso no depende del director ejecutivo de la CREC. El problema de la energía es un problema casi que estructural, el problema de las tarifas y se están pensando en medidas estructurales. O sea, no creo que prospere una denuncia contra una persona que acaba de llegar y que no tiene nada que ver con la crisis permanente que ha venido padeciendo el sector energético. Según el superintendente, el gobierno ha tomado todas las medidas para garantizar la prestación del servicio, aunque se prolongue el fenómeno del niño. Se espera que con el nombramiento de los comisionados de la CREC se despidan algunas resoluciones que están listas para ser aprobadas. De los 26 senadores que no asistieron a las sesiones de Semana Santa en el Senado, solamente seis presentaron excusa. Los otros 20 tienen hasta el próximo martes para presentarla o se va a declarar su ausencia no justificada. Miguel Ángel. Mónica, entre los ausentes se encuentra a María Fernanda Cabal, que fue viral en redes por las fotos que poseció su hijo con ella en España. La senadora dijo que la excusa que presentó no es médica, sino que para ese momento familiar pidió permiso desde enero pasado. De los 108 congresistas que componen el Senado, hay dos sillas vacías permanentes, las de Ciro Ramírez del Centro Democrático, preso por presunto fraude con los fondos de la paz, y del fallecido Mario Castaño del Partido Liberal, condenado por lo mismo. Sin embargo, de los 106 restantes, solo 80 asistieron de acuerdo con el registro de la sesión del pasado 26 de marzo, Marte Santo, convocada por Iván Name, a petición entre otros de la bancada del gobierno para avanzar en la reforma pensional. Eso es una bellaquería. Noticias Uno pudo establecer que 26 senadores no cumplieron la cita formal de Semana Santa. Algunos presentaron excusas, otros pidieron permisos, y otros sencillamente no fueron. Reina la calma en el Senado. En la lista de los que habrían presentado excusa médica, aparecen Lidio García del Partido Liberal, Didier Lobo, Carlos Julio González y Edgar Díaz Contreras, de Cambio Radical, Aida Quilcue del Maíz, y la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Efectivamente lo fue, pero no porque estuviera muy enferma, sino para irse de paseo, porque la vemos muy contenta en una foto con su hijo y con su esposo paseando en Toledo, España. En respuesta a posts de redes sociales, esta dijo que su excusa no era médica y que desde enero había tramitado una licencia no remunerada para hacer vida social con su hijo en España, de la que este posteó fotografías. En el bloque de los ausentes también se estableció los universistas que pidieron permiso para ausentarse, entre ellos Claudia Pérez Giraldo y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, Honorio Enríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático. Este último finalmente sí asistió a la plenaria. Nadie Hable, el del Partido Conservador también pidió licencia no remunerada. Gloria Flores igual, pero acudió a la sesión y Angélica Lozano del Partido Verde, que firmó la petición de sesiones en Semana Santa, no llegó al recinto. Me parece más absurdo que senadores como Angélica Lozano, que deberían estar aquí, que firmaron la carta que nos convoca hoy, ande por fuera del país y no esté aquí poniendo la cara. Los otros 22 congresistas, a los que evidentemente no asistieron a la plenaria, como la cabeza del Partido Conservador Efraín Cepeda, no habrían presentado ninguna excusa o permiso para no cumplir la cita. Según la Secretaría del Senado, los congresistas tendrán ocho días después de la sesión a la que no asistieron para presentar las excusas. De no hacerlo, se les pondrá falla, que por ley solo podrán acumular seis inasistencias. Analizadas por un grupo de científicos, las cuentas de cuatro EPS no cuadraron. Estas recibieron 11.8 billones de pesos, cuyos gastos no han podido justificar. La exministra de Salud, Carolina Corcho, autora de la reforma que hace su trámite en el Senado de la República, denunció que alrededor de 12 billones de pesos que fueron girados por el gobierno a las EPS en 2023, no aparecen. No están invertidos en reservas técnicas, no están en caja, entonces la pregunta es dónde están estos recursos que los propios reportes de la EPS frente a la Superintendencia de Salud no muestran claramente la destinación de esos 11.8 billones en la vigencia del año 2023. La reseña de la EPS que muestran a sus faltantes de recursos son la EPS Sanitas por 3.06 billones de pesos, la nueva EPS 6.9 billones de pesos, Salud Total por 885 mil millones de pesos. Además, aseguró Corcho que alrededor de 550 mil millones fueron girados durante 2023 por una EPS a uniones temporales en todo el país. Encontramos unos giros muy importantes en la nueva EPS sobre cientos de uniones temporales en el país. No sabemos qué significan estas uniones temporales. En los hallazgos encontrados también se conoció que de 11.500 EPS que hay en Colombia alrededor de 500 reciben el 80% del gasto público en salud. El 20% lo reciben 17 EPS y de esas hay dos privilegiadas. Todo el gasto en salud el 8% está concentrado en las dos EPS de Sanitas. Las organizaciones civiles que adelantaron el estudio solicitarán investigaciones correspondientes. Han habido fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República no pueden ser utilizados en cosas distintas a la prestación de servicios. La divulgación de este informe coincide con la reanudación del debate de la reforma a la salud en el Congreso en la semana que inicia. El solo hecho que no haya EPS te puede ahorrar cerca del 20% de los costos de manera más o menos inmediata. Y frente a las informaciones que advierten una desfinanciación de la reforma asegura. Si tú le haces el examen de cuello torino a la mamá antes del periodo de gestación y durante la gestación te evitas un cáncer de cuello torino. El costo posterior es altísimamente superior a toda la intervención que se puede dar por promoción. La reforma a la salud está para primer debate en el Senado. Un video creado por inteligencia artificial muestra a personajes similares al presidente del Senado y a un senador liberal invitando a incautos a una inversión engañosa. A pesar de que la imitación falla con el acento costeño de ambos ellos le piden a la gente no caer en esta estafa y a las autoridades que busquen a los creadores. No se invente caminos. El presidente del Senado Iván Name denunció que usurparon su imagen y su voz. Circula un video en el que se altera a través de inteligencia artificial mi imagen y mi voz así como las del senador Mauricio Gómez Amin aparentemente con la finalidad perpetrar una estafa. Efectivamente el video que empezó a circular por Facebook muestra una noticia falsa en la que supuestamente el Congreso está tramitando una ley para que las personas inviertan dinero se incremente su patrimonio. El país ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo del proyecto y todos los ciudadanos de nuestro país deben tener acceso a las inversiones. La justicia debe prevalecer. Aunque se presenta a UNAM en el Senado evidentemente la voz no tiene el marcado acento que utiliza durante sus discursos. Ni sentimientos ni interpretaciones doctrinarias y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo. En el mismo video creado por la inteligencia artificial el senador Mauricio Gómez Amin interviene a favor del supuesto programa millonario con acento cachaco. Nuestro país tiene una oportunidad única. Esta legislación nos permitirá a los colombianos convertirnos en la nación más rica del planeta. Es fácil determinar que no es el senador real si se tiene en cuenta el marcado acento barranquillero de Gómez Amin. A nosotros nos pagan para ser el contrapeso del Ejecutivo no para ser notarios del Ejecutivo. Con lo único que coincide el video de la IA es que las imágenes fueron tomadas de la plenaria del Senado que se realizó el 18 de marzo pasado en donde los dos senadores hicieron fuertes intervenciones para cuestionar la propuesta de Petro de convocar una constituyente. Provenga una amenaza a la democracia. Tanto Name como Gómez publicaron en sus redes sociales el video pidiendo a las autoridades investigar las suplantaciones para evitar posibles tragos. Administrar organizadamente la canasta familiar le puede dar al hogar el dinero que le faltaba para crear su fondo de ahorro. La canasta familiar es el eje de la economía de cualquier hogar. Aplicar fórmulas básicas de ahorro a la hora de mercar puede ayudarle a ahorrar algunos pesos y cuidar sus finanzas. Para esto establezca un presupuesto para el mercado. Esto le ayudará a cubrir al 100% sus necesidades alimentarias y trate de cumplirlo para no aumentar sus gastos. Combine sus compras en varios mercados y supermercados en busca de las ofertas y los mejores precios que cada uno tenga. Esto le ayudará a economizar pues algunos productos son más baratos en ciertos lugares y otros tienen además la ventaja de la frescura. Reduzca el gasto en colusinas y alimentos por fuera de la canasta familiar. Esto no solo le ayudará a cuidar su bolsillo sino su salud. Compre frutas y verduras en cosecha. Las compras de temporada y las marcas propias de los supermercados deben tener un menor precio. Por último haga una lista de los productos que consume mes a mes y elimine lo que le hace daño tanto a su cuerpo como a su presupuesto. Noticias Uno celebra con todos ustedes la nominación a los premios India Catalina 2024 como mejor noticiero nacional y mejor presentadora Mónica Rodríguez. Puedes votar por nuestro periodismo independiente ingresando a www.premiosindiacatarina.com Haz clic en la pestaña Selección Ganadores Público General. Si aún no estás registrado crea tu cuenta escribiendo aquí tu correo electrónico y contraseña. Continúa para votar por Noticias Uno ingresando a tu cuenta ya activada. Vas al espacio Buscar Categorías Escribes Mejor Noticiero Nacional Ves los postulados y votas por Noticias Uno Luego regresas al espacio Buscar Categorías Escribes Mejor Presentadora de Noticias Ves los postulados y votas por Mónica Rodríguez Hazlo antes del 16 de abril Gracias a tu apoyo seguiremos informando bien al país Noticias Uno continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad Por eso para nosotros sus donaciones y apoyos son muy importantes recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias Uno del 2024 en Baki.co barra inclinada la red independiente y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias Uno 2024 en color negro o blanco por aportes de 140 mil pesos o más disponible en todas las tallas recuerda Baki.co barra inclinada la red independiente clic en suscribirme ingresa el monto por 140 mil pesos o más y listo muchas gracias por elegir la independencia Los sistemas tributarios de 80 países fueron clasificados entre paraísos e infiernos fiscales lo que indican los indicadores La Fundación 1841 a la que se asocian los expertos tributaristas de Estados Unidos por segunda vez clasificó 80 países entre el paraíso y el infierno fiscal en lo más profundo del infierno puso a Bielorrusia y Venezuela y en lo más alto del cielo a Dinamarca e Irlanda Colombia clasificó en el puesto 26 esto indica que estamos en el purgatorio de Mr. Taxes esto es lo que indican los indicadores Una ingeniera colombiana diseñó una interfase biónica que le permite comunicarse a un cerebro con la parte sana de una médula espinal lesionada y puede hacer caminar a ciertas personas en condición de discapacidad La colombiana Andrea Galvez ha desarrollado durante más de dos años un sistema médico que les permitiría volver a caminar a personas parapléjicas Es un puente digital que conecta el cerebro con la médula espinal permitiendo que pacientes con poca o nula movilidad puedan recorrer distancias largas El sistema fusiona dos tecnologías Una es la estimulación eléctrica que se implantan sobre la zona lesionada y la otra es conectada al sistema nervioso que realiza una lectura cerebral y a partir de algoritmos reactiva los músculos paralizados a través de los pensamientos de caminar del paciente Vamos a leer las señales cerebrales a nivel cortical de la intención de movimiento es decir que le pedimos al paciente que piense en caminar o piense en mover una pierna esas señales son interpretadas inalámbricamente llegan a un computador Su conejillo de indias fue un paciente tetrapléjico de Países Bajos que durante 11 años permaneció inmovilizado por un accidente en 2011 y gracias al procedimiento de Galvez él pudo manejar autónomamente sus piernas es decir que si él está caminando y se puede poner de pie empezar a caminar con sus pensamientos mientras que piensa en caminar puede parar cuando quiera pero más importante es que se pueda adaptar al ambiente a un obstáculo a una navegación este proyecto es liderado por la colombiana que ha sido destacado en publicaciones científicas como en la revista Nature y permitirá descubrir más formas de restaurar el control natural del cuerpo después de una parálisis la raqueta número 1 de Colombia en la rama femenina es Camilo Osorio que esta tarde conoció a su rival para el WTA 125 de Bogotá Manuel Ricaute Mauricio la tenista cucuteña que debuta este martes en el Country Club de Bogotá enfrentará a Mariana Stacucic de Canadá con la ilusión de volver a pelear por la Copa Colsanitas llegó Camila Osorio a Bogotá sus sensaciones la mantienen positiva esperemos que todo se dé como espero como me gustaría pero me siento bien estoy tranquila estoy feliz y feliz de estar en casa otro plus para Camila la número 90 de la WTA es que jugará en la superficie que la hace sentir más cómoda venía a jugar en cancha rápida ahora vengo a jugar en tierra que es mi superficie favorita así que es un tenis diferente creería yo pero sí creo que he corregido muchas cosas he mejorado muchos aspectos el saque mis tiros la otra carta colombiana será la número 122 del mundo Emiliano Arango quien llegó con metas grandes nosotros venimos acá con el objetivo de ganar de tratar de ganar muchos partidos y bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa una vez ya salga el cuadro y empiece el torneo Mari Buscova de República Checa la siembra número uno del torneo y será su primera vez jugando en la altura me siento bien aquí llegué hace tres días ya así que sí tomando más y más tiempo más y más horas en la pista en las canchas aquí y bueno tengo muchas ganas de empezar y a ver cómo va mientras que la española Sara Sorribes Torbo siembra tres del torneo no se considera una de las favoritas hay muchas jugadoras muy muy buenas creo que bueno pues yo aunque sí que me gusta este torneo es verdad que no llego en habiendo conseguido las victorias que me hubiese gustado y eso bueno pues me hace ir todavía más poquito a poquito con 15 jugadoras clasificadas en el top 100 incluida la doble campeona defensora Tatiana María de Alemania iniciará el cuadro principal del WTA 125 de Bogotá este lunes Lorena Hernández es una de las artemarcialistas colombianas que busca ir más allá del deporte con la práctica del Hapkido es Lorena Hernández instructora de Hapkido mucha disciplina muchos logros a nivel físico a nivel personal a nivel intelectual no solamente es la práctica del arte marcial sino lo que se hace como personal artístico la filosofía de este deporte va más allá de la academia tiene teoría y un método diferente de enseñanza entonces es diferente a la parte deportiva sino más tradicional actualmente cinturón negro que pondera la importancia de la mujer en las artes marciales no es necesario perder la feminidad para ser un artista marcial para ser un profesor mientras se entrena nuevas generaciones prepara el campeonato anual de la academia con una meta clara décimo dan si se puede maestra ese es el objetivo como Lorena muchas mujeres siguen escalando en cada arte y el Hapkido no se escapa de esas oportunidades de brindar el equilibrio en cada una de ellas terminó la participación de Colombia en el gran slam de judo en Antalya, Turquía donde solo restaba Francisco Balanta en la categoría de menos de 100 kilogramos por competir lo hizo y cayó en primera ronda hora de más deportes en Noticias Uno en Tailandia ya está concentrada la selección Colombia de levantamiento de pesas para el último evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París en la delegación se encuentran Jenny Álvarez Luis Mosquera Mari Sánchez Oscar Garcés Mirallet Mendoza y Jonathan Rivas buscando este éxito para Colombia ya que desde el 2000 tenemos medallas olímpicas y queremos que en París no sea la excepción para nuestro deporte la primera en salida competencia será Jenny Álvarez el 3 de abril a las 7 de la mañana River Plate jugará el martes frente a Deportivo Tachira por la Copa Libertadores los de la banda cruzada no pudieron volar directamente a San Cristóbal sede del partido ya que por el conflicto diplomático entre Venezuela y Argentina ningún avión argentino puede sobrevolar espacio aéreo venezolano el equipo del colombiano Miguel Ángel Borja aterrizó en Cúcuta y desde allí se desplazó por tierra a San Cristóbal se disputó el Tour de Flandes en un trazado de 270 kilómetros entre Amberes y Oudenarde el campeón del mundo Matthew Ander Poel del Alpe Sud Tukonic se quedó con la victoria seguido de Luca Mosato y Nils Pollitt mientras que para las damas fue un recorrido de 163 kilómetros la ganadora fue Lisa Longo Borghini del Little Trek acción en las grandes ligas con el juego entre los medias blancas de Chicago y los Tigres de Detroit el colombiano Giurshela de cuatro turnos al bate conectó dos hits y participó en defensiva en la victoria de su equipo tres carreras por dos sobre la novena de Chicago finalizó hoy el rally del safari que se disputó en Kenia y nosotros les compartimos lo más destacado de la carrera al mejor estilo de deporte en imagen de la carrera de la carrera Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Noticias Uno celebra con todos ustedes la nominación a los premios India Catalina 2024 como Mejor Noticiero Nacional y Mejor Presentadora, Mónica Rodríguez. Puedes votar por nuestro periodismo independiente ingresando a www.premiosindiacatarina.com Haz clic en la pestaña Selección Ganadores Público General. Si aún no estás registrado, crea tu cuenta escribiendo aquí tu correo electrónico y contraseña. Continúa para votar por Noticias Uno ingresando a tu cuenta ya activada. Vas al espacio Buscar Categorías. Escribes Mejor Noticiero Nacional. Ves los postulados y votas por Noticias Uno. Luego regresas al espacio Buscar Categorías. Escribes Mejor Presentadora de Noticias. Ves los postulados y votas por Mónica Rodríguez. Hazlo antes del 16 de abril. Gracias a tu apoyo, seguiremos informando bien al país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.